La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ya hemos completado los dos primeros capítulos de Yaacov, Yaacov, Santiago Hoy corresponde el capítulo 3 Vamos a dar lectura y luego vamos a ir estudiando paso a paso Pasuk a pasuk, versículo a versículo Cuando usted lo tenga me dice amén, capítulo 3 de Yaacov Dice así Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mira también las naves Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón Por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes Y de seres del mar Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos al Elohim y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Elohim De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica Porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica, amable, benigna Llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz Palabra del Eterno Vamos a estudiar el capítulo 3 De Yaacov Y seguimos avanzando en nuestro estudio sistemático El tema del día de hoy es el poder de la lengua El poder de la lengua Si bien es el elemento que Yaacov a Shaliyah menciona De mayor importancia en este capítulo 3 Se nos insta a no reprender precipitada y arrogantemente a otras personas Sino más bien pensar, refrenar la lengua Dice la escritura que es un miembro muy pequeño Pero también muy poderoso para el bien o para el mal Los que son verdaderamente sabios Sabios, son mansos y apacibles No tienen envidia No hay polémicas Dice el versículo 1 Dirigiéndose nuevamente Shaliyah y Yaacov Obviamente a los de la fe La primera palabra que aparece es hermanos Hermanos míos Dice Mis queridos hermanos No se hagan de ustedes muchos maestros Sabiendo que recibiremos aún mayor condenación Fíjense que dice el versículo No os hagáis El texto hebreo Yurabim Migenle Morim También se puede traducir Dejen de hacerse Los maestros Como aquel que no está capacitado Para tal labor Pero se pone igual al frente Dejen de hacerse los maestros Sabiendo que si se ponen al frente Recibirán mayor condenación Claro que aquí está hablando una asamblea Por eso dice recibiremos O sea Shaliyah y Yaacov Se incluye como un moré O sea él es un moré también de la Torah Y como uno que también está propenso a caer En los peligros O a cometer los errores propios En la digamos En la situación que se encuentra Por eso dice mayor condenación Es decir un juicio más severo Mis amados ajín Hay grados de responsabilidad en la Keilah En el pueblo de Israel Hay grados de responsabilidad ¿Si? Eso es importante que usted lo sepa Y los que se jactan de enseñar Serán tenidos por responsables Por su conducta personal Y obviamente por su influencia sobre otros Por eso cuando dice la escritura Que tiene que ser apto para enseñar Es que las personas que van Van a recibir instrucción No van a recibir otra palabra ¿Si? Solamente hay instrucción Entonces aquí es importante ¿Si? Es importante que veamos este punto Si una persona no enseña palabra ¿Cómo pretender que las demás personas Lleguen al conocimiento de la verdad? ¿Cómo pretender eso? No se puede Por eso que tu palabra Y que mi palabra sea la palabra de Yahweh Que nuestro dibur Que nuestro hablar sea Torá Torá Solamente Torá Que hablemos versículos Que hablemos palabra Que hablemos edificación Que no hablemos chismorreo Cosas que no son de la Torá Por eso hay grados de responsabilidad Por eso hay grados de responsabilidad Mateo 23, 14 Acompáñeme usted Mateo 23, verso 14 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque devoráis las casas de las viudas Y como pretexto Hacéis largas oraciones Por esto recibiréis mayor condenación Fíjense los maestros del pueblo de Israel En la época corrupta de Yahshua La época de Yahshua fue una época muy corrupta Y fíjense lo que dice Mateo 23 Impresionante, ¿verdad? Mateo 23, 14 Entonces espera que el maestro Conozca la voluntad de Yahweh Más perfectamente que otros ¿Por qué? Porque es el que va a estar al frente No se puede poner al frente una persona Que no sepa nada Tiene que conocer la voluntad de Yahweh Porque es la persona responsable ¿Y qué quiere el Eterno que hagamos? ¿Quién sabe? Imagínense No sé Pero fui puesto Entonces no No es así, amados ají Por lo tanto Debe ser ejemplar Dice el Pasuk 2 Kikulano nikshabim arve Porque todos ofendemos en muchas cosas Y aparece la expresión nikshab ¿Qué significa nikshab? Nikshab Aquí lo tradujeron como ofender Pero significa tropezar O faltar al deber Tropezar Tropezar Nikshab significa Tropezar Porque muchas veces tropezamos O faltamos al deber Somos irresponsables Dice Yaacov Que dice Primera de Juan Acompáñenme a Primera de Juan 1.8 Primera de Juan 1.8 Dice Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros ¿Por qué? Porque es hablar mentira La persona que dice que no peca Que no peca en nada Que está en completa santidad Y no peca en nada Es un mentiroso Y la verdad no está en él Dice la escritura Primero se engaña a sí mismo Y luego engañan a aquellos Que le compran la idea La cruda realidad Es que los maestros También tropiezan Aunque deben de tener Un conocimiento mejor que otros Por lo tanto Yaacov quiere Amados ajín Lo que quiere decir acá Es que solo los mejores Son los que deben procurar Ser maestros Pero no está diciendo Que una persona Jamás peca Perdóneme Pero sería una tontería Decir eso Y es una falsa realidad Que vende La persona Primero porque ya peca de orgullo Ya está Ya hay pecado Entonces no puede decir Que no tiene pecado Amén ajín Por eso dice el versículo 1 No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor condenación Dice el versículo 3 Si alguno No ofende en palabra Verso 2, perdón Si alguno No ofende en palabra O se puede traducir En su hablar Porque el dibur Significa el habla Dice el versículo U ishtamim U ishtamim Él es un varón perfecto Este es un varón perfecto Viajó La John Ressel Le colgufo Y entonces Este varón Es capaz También de refrenar Todo el cuerpo Fíjense Que en esta versión Que estoy Que obviamente está traducida No aparece la palabra Lengua Pero dice Si alguno No ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también De refrenar Todo el cuerpo Pero en el texto Obreo Dice Es capaz también De refrenar Su lengua Por eso Refrena todo su cuerpo Le colgufo Guf es cuerpo ¿Por qué dicen palabra? Es decir En su manera de hablar En el uso de la lengua Habíamos estudiado En el capítulo 1 De Santiago Versículo 26 Que dice Si alguno se cree religioso Entre ustedes Y no refrena su lengua Sino que engaña Su corazón La religión Del tal Es vana Santiago 1 26 ¿Se da cuenta? Por eso está hablando Del uso de la lengua El dominio De la lengua Es algo Muy difícil Para los humanos Mateo 5 37 Vamos a ir rapidito Amado Sajín Y usted vaya tomando nota También usted Que está escuchando Este tema Imagino que está tomando nota Mateo 5 37 Dice Pero sea vuestro hablar Si Si No No Porque lo que es más de esto Del mal Procede Ya hemos estudiado Y quiero que escuche También como Referencia El tema De nuestra página De internet El poder De tu palabra Se refiere al poder Que tienen tus palabras Cuando hablas Cuando te comprometes Cuando te atas Con tus labios Vasita Kols Fatay Tis Tis Vasit Tis Mor Vasita Cuidarás de hacerlo ¿Por qué dice Yaacov Que es un varón Tam? ¿Qué es un varón Tam? Es puro Acá lo traducen Como perfecto Es un varón Puro Esa expresión También la usó Yahshua En Mateo 5 48 El que habla Solo Lo que refleja Pureza Honradez Y bondad Ha alcanzado La meta Principal De la semejanza De Mashiach Tal persona Es el mejor Maestro Que puede haber El que más Se semeja Al Mashiach Mashiach Enseñaba Palabra No enseñaba Otras cosas Él hablaba Palabra Él no andaba Hablando cosas Ajenas A su palabra Amén Ajim Amén Baruj Hashem ¿Lo leyó Mateo? Amén ¿Lo leemos De vuelta? Mateo 5 48 Dice así Amados Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es Tam La palabra Tam Que significa Puro Perfecto Que no tiene Suciedad Que no tiene Cosas turbias Significa Pureza Honrado Que tiene Bondad Por eso dice Es también Capaz O sea Se controla El miembro Más Difícil Del cuerpo Es relativamente Fácil Dominar Los demás Miembros Por eso dice Refrenar Y lo habíamos Estudiado En Santiago 1 26 Amados Sahín Las palabras De una persona Revelan La tendencia Natural De sus Pensamientos Si uno Domina Sus pensamientos Hasta el punto De que sus Palabras Sean siempre Semejantes A la de Mashiach Todo el cuerpo Estará Bien dominado Sujeto A la voluntad De Mashiach Vaya conmigo Mateo 12 34 Al 37 Ajín Mateo 12 34 Al 37 Generación De víboras Como podéis Hablar Lo bueno Siendo malos Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Fíjense que el verso 36 Es exactamente Lo que está hablando Sheliak Yacob Lo estudiamos recién Sabiendo que recibiremos Aún mayor condenación Dijo Yacob Dice el versículo 3 Y aquí nosotros Ponemos frenos En la boca De los caballos Para que nos obedezcan Y dirigir Y dirigimos así Todo su cuerpo O sea un mayal ¿No? Un ejemplo Fíjense que dice Y hay un sí condicional En hebreo Si ponemos Dice En la boca De los caballos El caballo Es quizá El más indómito De los animales Domesticados Pero solo se necesita Un pequeño aparejo En la boca Para dominar Todas sus acciones Por eso dice Que obedezcan Así como un caballo Indómito Pone en peligro La vida de su jinete También una lengua Descontrolada Dice Yacob Arriesga Toda La experiencia De vida Del creyente Por eso decía yo Hoy tempranito Que la persona Que habla mal Se degrada Se degrada Se rebaja La obediencia Y el control Son deseables Para los hombres Como lo son Para los animales Domesticados A cada uno De nosotros Nos toca Obedecer Acuérdese Que fuimos creados Para la gloria De Yahweh No para vivir Nosotros Sino para vivir Para él Para eso fuimos creados Dice Bereshit Génesis Y en el verso 4 Aparece otro mayal Que dice Mirad también Las naves Aunque tan grandes Y llevadas De impetuosos Vientos Son gobernadas Con un muy pequeño Timón Por donde El que las gobierna Quiere Bueno Las naves Eran muy familiares Para muchos En la época De Jacob Ya que el mar Mediterráneo Bañaba todo el sur Del imperio romano Y las regiones De allí Las naves Antiguas Parecían grandes A la gente En ese tiempo Aunque los navíos De hoy en día Son mucho más grandes Por ejemplo Shaul Viajó a Malta En un avío Muy grande Que llevaba 276 personas Lo que incluía Tripulación Y pasajeros Ese ejemplo Aparece en Hechos 27 37 Por eso es que Está dando este ejemplo De las naves Porque era algo Muy conocido Cualquier barco Es muy grande Si se compara Con el timón Que lo gobierna Ese es el ejemplo Que está dando También aparece La expresión Caché Caché Que significa Duro Rígido Obstinado Por ejemplo En el verso 3 El caballo Tiene su propia E indómita voluntad Y el barco Es azotado Por fuertes Vientos Pero ambas Fuerzas Amados a Jim Pueden ser dominadas Por algo Relativamente Muy pequeño Es el énfasis Que se le pone En este caso Al timón Que requiere Lo que dice Yaacob El ratzón Que es el ratzón El ratzón Es la voluntad Si Es la voluntad Para que usted Y yo Hagamos La voluntad ¿Sabe donde está La semillita Regada? En la mente Para hacer las cosas Tiene que estar En la mente Esa semillita De querer hacer las cosas La voluntad Y llevar Ejecutar Hacer Dice el verso 5 Dice el verso 5 He aquí un pequeño fuego Cuán grande voz Que enciende Y hago la aclaración Que el verso 5 En el español Está mal Está al revés En el original Está Primero dice He aquí un pequeño fuego Cuán grande voz Que enciende Y después dice Así también La lengua Es un miembro muy pequeño Pero se jacta De grandes cosas Sin embargo En las versiones Está al revés Dice así también La lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas He aquí Ese he aquí En el hebreo Está primero O sea que lo invirtieron Está mal Es como que pierde Un poco de sentido Porque primero habla De cuán grande voz Que enciende Un pequeño fuego ¿Amén a Jim? O sea Este pasú Está al revés En el español Santiago está aquí Y a Acob Estableciendo Un paralelo Entre la relativa Pequeñez Del freno Y del timón Y el pequeño tamaño De la lengua O sea Él destaca El potencial De este órgano Ya sea para bien O para mal Por eso dice Se jacta De grandes cosas O sea La lengua Puede inspirar Grandes hechos Ya sean buenos O malos Y en el caso Del bosque Un bosque Puede ser Muy extenso Pero eso no impide Que sea destruido Por una llama Muy pequeña Por más grande Que sea el bosque Una pequeña llama No más Puede destruir Ese inmenso bosque Con algo pequeño Se echa a perder Todo Los miembros De la Keilah No solo deben evitar Las palabras Que destruyen Sino también Abstenerse De avivar Las chispas Destructoras Que se dispersan De las palabras Ajenas Por eso dice La lengua Dice el verso 6 Es un fuego Un mundo De maldad La lengua Llena de maledicencia Contamina Vamos a comparar También con las palabras De Mashiach En Mateo 15 1 Mateo capítulo 15 Versículo 1 Dice así Entonces se acercaron A Yahshua Ciertos escribas Y fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Qué dice? Diciendo ¿Qué le dijeron? ¿Por qué tus discípulos Quebrantan la tradición De los ancianos? ¿Por qué no se lavan Las manos Cuando comen pan? Respondiendo Él les dijo ¿Por qué también Vosotros Quebrantáis El mandamiento De Yahweh Por vuestra tradición? Porque Elohim Mandó diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre O a la madre Muere irremesiblemente Pero ustedes dicen Cualquiera que diga A su padre O a su madre Es mi ofrenda Elohim Todo aquello Con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar A su padre O a su madre Así habéis invalidado El mandamiento De Yahweh Por vuestra tradición Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está muy lejos De mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Y llamando así A la multitud Les dijo Oigan y entiendan No lo que entra En la boca Contamina al hombre Mas lo que sale De la boca Esto Ensucia Al hombre Verso 11 Amén Tome nota Baruj Hashem El verso 6 Volviendo A Yaacov Dice El inciso B La lengua La lengua está Puesta Entre nuestros Miembros Y contamina Todo el cuerpo Inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Fíjense que habla De la rueda Contamina ¿No? Lo que dijo Yahshua Contamina Lo que sale De la boca Contamina No lo que entra ¿Por qué dice La rueda? Obviamente Es un simbolismo De girar El girar De una rueda Sobre un eje Y está hablando De la creación El transcurso De la vida De un individuo O de la Queilá A menudo Es incendiado Por la ira Y por las palabras Imprudentes Como quien dice Se echa a perder todo Y por eso También habla Del guená El guená El infierno Literalmente ¿No? Que aparece también En Mateo 5.22 ¿Qué simboliza El guená? Todo lo que es malo Y merece ser destruido La lengua La lengua Que destruye La armonía Que destruye La paz Que destruye Las amistades Es movida Por una voluntad Regida Por el mismo Satanás Por eso ayuda Colabora A que se hagan mal Las cosas Si tu vida Y mi vida Están llenas de luz Entonces es muy difícil Que venga El adversario Pero si la gente Se vive Justificando Y diciendo Que el enemigo Lo engaña Entonces porque es una persona Que no está Haciendo las cosas bien Él engaña A los débiles Aquellos Que les falta El conocimiento Mateo capítulo 13 Versículo 25 Al 28 Mateo 13 25 Al 28 Dice así Pero mientras dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces apareció También la cizaña Vinieron entonces Los siervos Del padre de familia Y dijeron Señor ¿No sembraste Buena semilla En tu campo? ¿De dónde pues Tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Les dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos? La cizaña Lo que siembra El enemigo Para perder La armonía Destruir la paz Destruir la amistad Dividir a la gente Etcétera 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 El verso 7 Dice Porque toda naturaleza De bestias Y de aves Y de serpientes Y de seres del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Estoy en Santiago Y a Jacob Verso 8 Pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos Al Elohim Y Padre Y con ella Maldecimos a los hombres Que están hechos A la semejanza De Elohim Fíjense que tremendo Ningún Hombre No significa Que la lengua Nunca pueda ser Dominada Sino que la naturaleza Humana Pecadora Caída Por el pecado Carece de poder Para dominarla Esa es otra cosa El hombre puede Domar a los animales Pero no tiene poder Para someter A su propia lengua Que tremendo Este sometimiento Solo es posible Por medio De la intervención Divina Y es un milagro Espiritual Acá estamos hablando De lo espiritual Que trasciende A lo físico Y a Jacob Reconoce Claramente La posibilidad De dominar la lengua En el versículo 2 Y declara Él Que los seguidores De Mashiach Debemos lograr La bendición Sobre el dibur Sobre el habla En el caso Del habla Indisciplinado Es decir Que no tiene prudencia Que dice lo que se le antoja Que no piensa Antes de hablar Y que con sus propias Palabras Destruye La lengua Dice Es un mal Solo cuando es Regida Por una mente Movida Por las fuerzas Del enemigo Cuando una persona No permite Que el Ruaj HaKodesh Gobierne Sus pensamientos Gobierne Su vida Y por lo tanto Sus palabras La lengua Funciona Como un instrumento De mal La persona Que se complace En hablar chisme En hablar cosas Detrás de los demás Entonces Es una persona Que tiene eso Sembrado en su corazón Pero la persona Que siente rechazo Ante eso Es una persona Que tiene El don Del Ruaj HaKodesh Amenahim Por eso Dice Jacob Es veneno Mortal Que quiere decir Te mata Te mata Te quita la vida No hay cura Es decir Que influye Sobre la felicidad Y la paz De la sociedad Así como El veneno Actúa Sobre el cuerpo Humano La confianza La paz La amistad Se pierden Inevitablemente Debido a las Palabras precipitadas Debido a la imprudencia De la gente Vaya conmigo Al Salmo 140 Versículo 3 Teilim Salmos 140 Por favor Versículo 3 Agusaron Agusaron su lengua Como la serpiente Veneno de áspid Hay debajo De sus labios Miren que tremendo Veneno de áspid Hay debajo De sus labios Vamos a ir a Romanos 3 Romanos 3 Por eso Por eso Yacob Habla del veneno Mortal Romanos 3 13 Sepulcro Abierto Es su garganta Con su lengua Engañan Veneno De áspides Hay debajo De sus labios Está citando El Salmo 5 9 Y el Salmo 143 Que dijimos recién Dice su boca Está llena de maldición Y de amargura Dice el verso 14 El Salmo 10 7 Volviendo a Yacob El capítulo 3 Verso 9 Dice El Pazuc Va nevarej Et Elohim Avinu Con ella bendecimos A Elohim Nuestro padre Si Nevarej Está conjugado Nevarej Viene del verbo Mevarej O levarej Que es bendecir Así lo conocemos Pero también significa Mevarej Significa Hablar bien de Alabar Bendecir Repito Hablar bien de Alabar Y bendecir Es mevarej O sea Bien Bueno la palabra Bendecir Viene de bien Decir Decir cosas buenas Bien Decir Hablar bien de Cuando usted Bendice A un hermano Es porque Está hablando Bien Cuando usted Bendice A una persona Es porque Está hablando Bien de ella No porque Religiosamente Está haciendo Una bendición Sino porque Dice cosas buenas Y resalta Y resalta lo mejor De la persona No lo peor Lo mismo Pasa con El todopoderoso ¿Acaso Alguien se Atreve A hablar Mal Del creador Decir Cosas Deshonestas ¿Verdad Que no? Bueno eso se Llama Maldecir Por eso Dice La segunda Parte Del verso Nueve Y también Dice Maldecimos Estoy en el Verso nueve Con ella Maldecimos A los hombres Que están Hechos A la semejanza De Elohim Ya explicamos Que es el Selem ¿No? El Selem Es la imagen La semejanza Eso aparece En Génesis Cuando el hombre Es hecho A semejanza De Yahweh De Elohim Entonces amados La evidencia De que somos Verdaderos Hijos De Yahweh Se demuestra Cuando bendecimos A nuestros enemigos Acuérdense De Mateo 5 44 Y 45 Mashiach No pronunció Una maldición Sobre Satanás Es decir Un juicio De maldición Anótese Judas 9 Las maldiciones Proceden Del odio Y demuestran El espíritu Mismo De Satanás Las personas Que maldicen Son porque Están llenas De odio Y eso Viene Del mismo Infierno Acuérdense Que él es El acusador De nuestro Sahín Apocalipsis 12 10 Vamos a leerlo Amados Apocalipsis 12 Versículo 10 Entonces Oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Elohim Y la autoridad De su ungido Porque Ha sido lanzado Fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante De nuestro Elohim Día Y noche Entonces Este es el gran Acusador El mentiroso Que habla maldad Y que desprestigia A nuestros hermanos Jacob Aquí está mostrando Que un hombre Puede ser De doble lengua Y también De doble ánimo Ya estudiamos En Jacob 1.8 ¿Cuántos se acuerdan? Pueden escuchar Nuevamente Nuestra página de internet El estudio sistemático De Jacob Capítulo 1.8 Hablaba del hombre De doble ánimo Aquí está hablando Del hombre De doble lengua Te amo Elohim Y maldigo a mi hermano Hablo mal Chisme Chismorreo La persona Se engaña El religioso ¿No? El religioso Se engaña Que solamente El eterno Inclina sus oídos Para escuchar Alabanzas de él Pero cuando Él chismorrea El eterno Tapa sus oídos Y no escucha nada No se da cuenta Solamente escucha Sus alabanzas Eso es un gran engaño Los oídos De Yahweh Están atentos En todo momento Igual que sus ojos ¿Cuántos se acuerdan Del salmo? Inelo yanum Beló isham Miren que Él no se duerme Ni se adormece ¿Quién? Shomer Israel El guardián de Israel Para repasar El tzelem Habíamos visto Que tzelem Significa imagen Y aparecía En el versículo 1.26 De Génesis Selem Imagen o semejanza Se refiere a propósito Este pasuk Se refiere principalmente A la imagen De Elohim En el cual Fue creado El hombre Según Génesis 1.26 Imagen Que aún existe En nosotros Pero en cierta medida Ya no es Como antes Vamos a ir a Primera de Corintios 11.7 Primera de Corintios 11 Verso 7 Amados Porque el varón No debe cubrirse La cabeza Pues Él es Imagen Y gloria De Elohim Pero la mujer Es gloria Del varón Repito Porque el varón No debe cubrirse La cabeza Pues Él es Imagen Y gloria De Elohim Pero la mujer Es gloria Del varón O sea El varón Según Génesis 1.26 Fue hecho a semejanza Si De Elohim Por lo tanto Se le confiere Una autoridad El cubrir su cabeza Es negar su autoridad O sea Cubrir su cabeza Alegóricamente Significa Yo No quiero La autoridad A eso se refiere No en el sentido literal Que el hombre No se puede cubrir la cabeza Estamos como el tema De Nicodemo ¿No? ¿Puede acaso Un hombre Entrar de vuelta En el vientre De su madre? No, no te estoy No entendiste nada No te estoy hablando De eso Te estoy hablando De algo espiritual Lo mismo es Corintios 11 Es una autoridad espiritual No está hablando De un sentido De cobertura Como tal Está hablando De autoridad Y sujeción Es decir Aquel que niega La autoridad Dice el verso 7 Está mal Porque él Está hecho a imagen Es decir Con el propósito De autoridad Y gloria de Elohim Y la mujer Es gloria del varón ¿Qué quiere decir Aquí el Corintios 11? Que la mujer Está sujeta Al esposo Y el esposo a Elohim Pero ambos sujetos a Elohim Es como una jerarquía Elohim Hombre Mujer Pero todos Están sujetos A Elohim Amén Baruj Hashem Ahora La escritura Nos dice acá En el sentido De La prudencia Estuvimos viendo Que es importante Amado Sahin Analizar Lo que se dice Hoy le comentaba A una Ajot Aquí Que es importante Que siempre Pensemos Los especialistas Dicen que Debemos de tomarnos Tres segundos Antes de decir Las cosas Para evitar Errores Consecuencias Malas Negativas Pensar muy bien Lo que se dice Saber muy bien Quien soy Y que es lo que quiero Y que estoy haciendo Berajá Ukelalá La bendición O la maldición Le dijo Israel ¿Qué quieres? Escoge pues Bendición O maldición Pero de tu boca No puede salir Bendición Y maldición Es imposible Y ahora vamos a ver El mayal Que da Yacob La mezcla De bendición Y maldición Podrían sugerir La falta De sinceridad En la bendición Miren esto Que profundo Que es Si quiere venir A escarbar Conmigo Baruj Hashem Esto está tremendo La falta De sinceridad En la bendición Sugiere La mezcla De la bendición Y la maldición Una persona Que bendice Y maldice No es sincera Es una hipócrita Vamos a ir A Proverbios 18 21 La muerte Y la vida Están en poder De la Lengua Y el que la ama Comerá De sus frutos Si o no Lo leemos de vuelta Donde que usted Lo busca Me dice amén Un amén fuerte Para que se escuche Baruj Hashem La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá De sus frutos ¿Cuáles son Los frutos Que estás comiendo? Por eso dice Hermanos míos Le está hablando A los creyentes Ajim Si Jacob Echa mano De nuevo A la hermandad A los creyentes En Mashiach A la unidad Que hay Con Elohim En el verso 9 Aunque Algunos de los Miembros De la Keilah A los cuales Le escribe Jacob Eran culpables De maldecir A las personas Mientras Estaban bendiciendo A Elohim Por eso es que Él escribe esto O sea El Shalías Lo seguía considerando Con afecto Por eso le dice Aubim Amados Y el verso 9 Completa diciendo Y con ella Maldecimos A los hombres Que están hechos A la semejanza De Elohim De una misma boca Proceden bendición Y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así Esto no Debe ser así En el texto hebreo Significa Esto no es necesario Que lo hagan No hay necesidad De hacer esas cosas Claro que este reproche Está hecho muy Diplomáticamente ¿No? Callar deliberadamente Algo Que queda Tácitamente dicho Con frecuencia Añade más énfasis Produce una respuesta Positiva A pesar de la dificultad De dominar la lengua El Eterno Nos ayudará Si le entregamos Nuestra voluntad Completa No a medias Completa En realidad Amados Los pensamientos Deben ser Subyugados Antes De que la lengua Pueda ser dominada Vaya conmigo Segunda de Corintios Diez cinco Segunda de Corintios Diez Cinco Derribando argumentos Y llevando cautivo Todo pensamiento Ahí está La voluntad Es una semillita Que se siembra en la mente Y es muy chiquitita Y es muy delicada Por eso hay que cuidarla Acuérdese Acuérdese que usted y yo No somos robots No estamos programados Usted no va a hacer el bien Porque si Hay un yetzer hará ¿Qué es un yetzer hará? Hay un instinto al mal Hay una concupiscencia En cada persona Que lo inclina A desobedecer A hablar mal A chismear A meterse en lo que no le corresponde Etcétera Etcétera A ser imprudente A ser flojo Etcétera Etcétera Faltan la responsabilidad Ya sabe usted Ponga un etcétera Con puntos suspensivos Entonces es importante Amados ajín Que veamos Segunda de Corintios Diez cinco ¿Lo tienen? Derribando argumentos Toda altivez Todo lo que va En contra del eterno Todo lo que es ajeno A su presencia Para que el hombre Pueda regir sus pensamientos Primero tiene que rendir Su corazón a Yahweh Habíamos estudiado En Santiago 1.14 Que dice Si no que cada uno Es tentado Cuando de su propio Yetzer hará De su propia concupiscencia ¿Qué dice? Es atraído y seducido Santiago 1.14 De su propia maldad Es atraído y seducido Por eso hay que entender ¿Qué es rendir el corazón entero A Yahweh? Dice el versículo Santiago 3.11 En pregunta ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Pregunta La fuente Que dice acá Es un mayal Claro, ¿no? En hebreo Dice manantial Como el agua Brota de la fuente Así también Las palabras Brotan del corazón El corazón Es como un manantial Puede ser Puede ser Agua limpia O agua sucia Vaya conmigo A Proverbios 4 Mishley 4.23 Y 24 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Aparta de ti La perversidad de la boca Y aleja de ti La iniquidad de los labios ¿Lo repetimos? Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Primero guardar el corazón Amados Porque de él mana la vida Aparta de ti La perversidad de la boca Y aleja de ti La iniquidad de los labios Primero está en el corazón Por eso Yahshua dijo Del corazón Salen las palabras Lo que hay en el corazón Es lo que sale Si en tu corazón Está la Torah del Eterno Vas a hablar Torah Vas a hablar palabra No vas a hablar otras cosas Pero si no está la palabra ¿Qué vas a hablar? Una fuente O un manantial Es inanimado Pero su fluir Está regido Por las leyes De la naturaleza Del mismo modo Amados Agín Los creyentes Deben proceder En armonía A las leyes De su naturaleza Espiritual Renovada Claro Porque estamos hablando De un nuevo nacimiento De gente que ya no es lo mismo Que cambió Que nació de nuevo En el Ruach Aru HaShem El Shaliyah Aquí está razonando Y partiendo De lo que es Imposible La naturaleza Y llegando Hasta lo absurdo Pero que desgraciadamente Se produce En la conducta humana Es absurdo ¿Verdad? Según las leyes Pero es Según la conducta humana Es normal Y no debe ser así La fuente La fuente da sin cesar Una misma clase de agua Usted vio algunas fuentes Sobre todo aquí ¿No? En esta ciudad Que hay bastantes manantiales Usted cree que está saliendo agua Dulce Salada Caliente Fría Un segundo Un ratito Una Un ratito Otra No Sale la misma Eso es lo que está explicando Así debe ser la persona Hablar siempre lo mismo Estar enfocada No desviarse No dejarse arrastrar Por las salidurías De la gente Mará ¿Qué es Mará? Amarga Es decir Salubre Salubre De gusto Acre De ninguna fuente Brota por la misma Abertura agua dulce Y salubre Todos los que conocen Medio Oriente Y los que conocían Medio Oriente Pensarían En el contraste Entre el agua del mar Muerto Cargada de minerales Y las aguas De los manantiales Dulces Y útiles al hombre Puede Dice el verso 12 Hermanos Ajim ¿Puede acaso La higuera Producir aceitunas O la vid Higos? Así también Ninguna fuente Puede dar agua Salada y dulce Es imposible Nunca se espera Otro resultado Amados Ajim Jacob está sugeriendo Que las maldiciones Y otros usos Indebidos de la lengua Indican claramente Que una persona No es en realidad Creyente Es un hipócrita Y está disfrazado No quiere decir Que quien ha aceptado De veras A Mashiach Nunca cometerá Un pecado No está diciendo eso Lo que sí afirma Es que el verdadero Creyente El verdadero Ventorá La verdadera hija Del eterno Habitualmente Habitualmente No hablará En una forma No creyente Y escuche El audio De la prudencia En nuestra página De internet Esta ilustración También nos recuerda Lo que usó La que usó Mashiach En Mateo 7.16 Vamos a ir a Mateo Amados Mateo 7.16 Dice Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos O higos De los abrojos? Dice Dice Mashiach ¿Es posible esto? ¿Que pase esto? No Yaacob Ayaliach También dice lo mismo ¿Cuál es el propósito Fundamental de esto Según Yaacob? Bueno Es No es contrastar Lo bueno Con lo malo Sino insistir En que un árbol Debe dar frutos Según su género ¿Cuántos saben Que todos son leyes? Todos son leyes Y según la ciencia Todos son números Todo está hecho Con números Hasta la mosca que vuela Está hecha con números Todo es Son leyes Ajim Y según Génesis Capítulo 1 Versículos 11 y 12 Dice que cada especie Cada género Dará lo que tiene que dar No puede cambiar Porque va en contra De las leyes ¿Quiere leerlo? Por si hay duda Vamos a Bereshit 1 En el principio Génesis 1 11 y 12 Después dijo Elohim Produzca la tierra Hierba verde Hierba que dé semilla Árbol de fruto Que dé fruto Según su Eso se llama Eso se llama Una ley Es creada una ley Según su género Se llama Que su semilla Estén en él Sobre la tierra Y fue así Produjo pues la tierra Hierba verde Hierba que da semilla Según su Naturaleza Eso es ley Y árbol que da fruto Y árbol que da fruto Cucha semilla Está en él Según su Género Y vio Elohim Que era bueno Entonces estas son las leyes Que estoy mencionando Y que Yaacob Nos da el ejemplo ¿No? Es imposible Yashua también lo dijo Es imposible ¿Cómo es posible Que el hombre Diga amar al eterno Y maldecir A los demás? Ni una fuente salada Puede producir agua dulce Yaacob muestra Que es imposible Que el verdadero culto Emane de un corazón malo Cuando digo culto Es el La bodá Es el El vedicut El devicut La devoción El servicio La entrega La gratitud Todo lo que uno hace Para exaltar al eterno También se menciona El versículo Trece Pregunta ¿No? ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros? Muestre por la buena conducta Sus obras En sabia Anabá Ya explicamos Lo que es la Anabá ¿No? La Anabá Es la mansedumbre Y viene de Anab Que Anab es humilde No pobre Que carece de dinero No es eso Anab Sino humilde En un sentido De 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 conducta Humilde Anabá 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 ¿Sí? Amén Amén Ajim Es suavidad También es amabilidad La falsa mansedumbre La falsa humildad No es más que complacencia Y falta de iniciativa El jaján El jaján Verdaderamente Manso Presenta Sus convicciones Y traza Sus planes En una forma Amable Pero firme La suavidad De espíritu Permite pensar Con claridad Y administrar Con calma El sabio Y humilde Delante Del Eterno Y esa experiencia Claro Espiritual Le impide ser arrogante E implacable Con el prójimo La posesión De un vasto Conocimiento Por sí sola No hace sabio A nadie No Porque es un Conocedor La mansedumbre De la conducta Distingue Al hombre Educado Como verdaderamente Jaján Sabio Dice el verso 14 Pero si Tenéis celos amargos Y contención En vuestro corazón No os jactéis Ni mintáis Contra la verdad Bueno los celos Ya estuvimos hablando De los celos En nuestra página De internet Puede encontrar El material La moralidad De los celos Depende del propósito Que los motive Y Jacob Habla De malos celos Porque son amargos Celos amargos Esa clase de celos Contrasta agudamente Con la mansedumbre Que ya explicamos recién La contención La contención La palabra que aparece En realidad Es Se llama Partidarismo Un espíritu Faccioso Un interés Egoísta Los hombres Pueden sentirse Intensamente Celosos Por promover Sus propios Intereses Egoísta Egoísta Pero pasando Continuamente Por alto Los deseos De otros O sea Cuando es para uno Egoístamente Se mueve Pero Rápido Pero cuando es Intereses De otros Situaciones De otros No pasa nada Por eso Jacob Habla de la Sabia mansedumbre Que es el requisito Principal Del creyente Estudie Estudie también Los temas De los Frutos Del Raja Kodesh En nuestra página Amados También se menciona El corazón Bueno Dice La contención En vuestro corazón La contención Ya dijimos Que es un interés Egoísta En ese sentido Y los celos Y la contención Pueden no Manifestarse Externamente Pero son Como el agua Amarga En una fuente Un día Fluirán En palabras Otro día En hechos Aunque la persona Se quede callada Sus hechos Hablan Por eso hay personas Que no entienden Pero yo les he dicho Amado Usted me puede decir Un montón de cosas Pero yo trabajo Con los resultados Que usted me da Sus hechos Sus hechos Son los que hablan Usted me puede Dibujar un mundo Con sus palabras Pero si usted Es un desobediente Ese es el resultado Que me está dando Si usted Si usted Tiene falta De sujeción Ese es el resultado Con eso voy a trabajar Es un rebelde No pero fíjese Que son palabras Las palabras Se las lleva el viento Por eso Acá hablamos Del tema De mezclar Está ahí Interno No externo Interno Un día Fluge En palabras Otro día En hechos Yacob Yacob Enseña Tácitamente Que siempre Se necesita Un cuidadoso Examen Del corazón Como está El corazón Por eso dice No se jacten También el texto Hebreo dice Dejen de jactarse Así está Está como en imperativo Dejen de jactarse Los creyentes No deben de jactarse De lo que han alcanzado Personalmente Ni de sus capacidades Los que tienen Espíritu partidista Por lo general Son agresivos En la búsqueda Del apoyo De otros Esa forma De jactancia Revela Una falta De verdadera Jojma Sin embargo Un espíritu Servicial Es la única Base legítima Para tener Un buen nombre Dice La segunda parte Ni tampoco mientan Contra la verdad Estoy en el verso 14 Ni mientáis Contra la verdad ¿Cuál es la verdad? Las palabras De Yahshua La Torah Es la verdad Tu palabra Es verdad El que profesa Ser sabio No debiera Traicionar La verdad Que enseña Demostrando Por su conducta Que carece Del espíritu De la verdad Por eso decimos Que El exponer El enseñar Es porque Se pasa Por una experiencia Pero una persona Que se pone A exponer Cosas que Tienen ni idea No, se le viene Como un boomerang Se le viene Como un garrotazo La misma palabra Porque la palabra Tiene vida ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Solo tiene valor La teoría De la verdad Cuando se manifiesta En una conducta Que revela El Mashiach Que es La personificación De la Emet La Torah De verdad Vamos a 1ª de Juan 2.6 Dice El que dice Que permanece en él Debe andar Como él Anduvo Repito El que dice Que permanece en él Debe andar Como él anduvo Si no anda Como él anduvo No está en él 1 más 1 2 No hay secretos Es fácil Es sencillo Si no está Es mentira Juan 14 Versículo 6 Dice Yashua le dijo Yo soy el camino La Emet Y la vida Nadie viene al Padre Si no es A través de mí Yo soy la verdad Si estás con Yashua Estás con la verdad Si estás obedeciendo A Yashua Estás obedeciendo A la verdad No estás obedeciendo A la mentira Volvemos a Jacob Verso 15 Porque esta sabiduría No es la que desciende De lo alto Sino es terrenal Es animal Y es diabólica Dice Jacob ¿Cuál sabiduría? ¿A qué sabiduría se refiere? La sabiduría del mundo La sabiduría De los que traicionan La verdad Mediante un espíritu Desprovisto De mansedumbre Del espíritu De la Torah Jacob Reconoce dos clases De sabiduría Así como ha reconocido Dos clases de fe Lo estudiamos Las dos clases de fe En el capítulo 2.17 De Jacob ¿Cuántos se acuerdan? Aquí hay dos clases De jokmá Como en el caso De una fe muerta Esta clase de sabiduría Lo es Solo de nombre Es en realidad Astucia No es sabiduría Es habilidad Lógica Es sutileza Pero no es sabiduría Es sutileza Que se emplea Por conveniencia Propia Que es sabio No, no es que es sabio Es un vivo bárbaro Eso no es sabiduría Versículo 16 Porque donde hay celos Y contención Allí hay perturbación Y toda obra Perversa ¿Dónde hay qué? Celos Anótelo Celos y contención Acuérdese que explicamos Qué es la contención ¿Eh? ¿Qué es la contención? A ver ¿Quién lo notó? Es que necesita contención No, no es esa contención Es la contención mala Este era un espíritu partidario Es un interés propio Eso se refiere acá Por eso hay que entender bien Lo que la Biblia dice No se vaya a confundir Que escuchó la palabra Contención No es esa contención Celos y contención Una persona egoísta Allí hay perturbación Y toda obra perversa La palabra hebrea Que aparece para perturbación Significa tumulto Significa inquietud Una persona inquieta Como está inquieta Hace puras tonterías Y sus decisiones son malas El egoísmo En la familia O en la Keilah Siempre produce Inestabilidad En todo lo que hace Sí, amado Inestabilidad 100% asegurado De que es así Por eso son datos Que nos da Jacob Lo que a su vez causa Desventura Confusión Estoy confundido Sí, claro Claro que vas a estar confundido La sabiduría Que no viene del eterno Que no es de lo alto Finalmente va a revelar Su naturaleza Mediante sus frutos ¿Qué es lo que quería la persona? ¿Qué quería alcanzar? Ahí está Eso es lo que quería El fruto se muestra Cuando la persona dice No, yo quiero buscar del eterno Quiero buscar Quiero esto ¿Seguro? Sí, yo quiero Pasa una situación ¿Dónde está fulano? No sé, no viro más Eso es lo que quería Tarde que temprano Se muestra Se muestra Cuando viene de lo alto Cuando viene del mismo infierno Sabiduría Sutileza humana Y la palabra para perversa Es Una palabra que se traduce Como inútil Que no sirve para nada ¿Sí? Ahí dice La sabiduría Que de siendo El alto Sino terrenal Animal Diabólica Dice acá Porque donde hay celos Y contención Allí hay perturbación Y toda obra Perversa La palabra perversa En el texto hebreo Aplica La traducción Inútil Que no tiene Ninguna utilidad Que no sirve para nada Un programa Cuya base Es el egoísmo Y que es promovido Por un espíritu Contencioso Fracasará Finalmente Debido a su propia debilidad No hay fortaleza El pecado Y el egoísmo Nunca van a producir Armonía Shalom Jamás Jamás Vas a sentir shalom Por pecar Jamás Jamás Te vas a sentir bien Por ser un perfecto egoísta Jamás Verso 17 Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente pura Tiene santidad Después trae paz Es pacífica Es amable Es benigna Es bondadosa Llena de misericordia De buenos frutos Sin incertidumbre Ni falsedad Ni hipocresía Dice el verso 17 Es decir La verdadera sabiduría Que el eterno Promete A todos los que Sinceramente Le pedimos Jojma Como dijo Jacob Pidan Es Sin contaminación Tan Pura Honrada Ya usted anotó ¿No? Los sinónimos Entonces esa cualidad Es la primera Porque las siguientes Proceden De todo lo que viene Del eterno ¿No? Esta sabiduría Está libre De principios Propósitos Y metas Y metas Terrenales Mundanos Repito Esta sabiduría Está libre De principios Propósitos Y metas Mundanas Terrenales Materialistas ¿Qué pidió ¿Qué pidió Shlomo? Sabiduría ¿Pidió Casas? ¿Pidió Coches? ¿Pidió Negocios? ¿Qué pidió? Sabiduría Por eso Esa sabiduría Es algo Que se le Concedió Lo demás Vino por Añadidura Pero Primeramente Buscó El reino De Yahweh Y su justicia Que es Buscar La sabiduría De lo alto Amén Ajim Vaya Conmigo Al verso De Proverbios Vamos a ir a Proverbios 11.30 Mishlei 11.30 Ajim Y dice el verso 18 Habíamos leído Déjelo marcado ahí Me imagino que usted Está en Santiago 3 ¿No? Santiago 3.18 Terminamos El último pasuc Dice Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos Que hacen la paz El fruto Y dice Proverbios 11 Versículo 30 El fruto del justo Es árbol de vida Y el que gana almas Es sabio Porque está hablando De lo espiritual Está invirtiendo En lo espiritual No está pensando En cosas terrenales Ganar almas Para el reino De Elohim Es lo más importante Que puede suceder En la vida En esta vida Es lo más importante Acuérdese De la jungla En la que vivimos El mundo de maldad Donde la gente Quiere pisotear Uno a otro Y se trata De sobrevivir En ese mundo De maldad En este mundo De maldad Que una alma Sea salva Es un milagro Impresionante Mateo 7.16 Vamos a ir a Mateo 7 16 Dice Por sus frutos Los conoceréis Frutos Lo que dijo Jacob ¿Acaso se recogen uvas De los espinos O higos De los abrojos? Frutos 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 Eso es lo que el eterno quiere El fruto de justicia Dice Jacob 3.18 Se siembra ¿En qué? En shalom Para aquellos que hacen La shalom Para aquellos que hacen La paz ¿Qué es la justicia? Es bien hacer Es proceder Correctamente No es proceder Incorrectamente Eso se llama Injusticia Entonces aquí se presenta A la justicia Como productora De frutos Y miren lo que dice Mateo 3.18 Mateo 3.18 Amados 8 Perdón 3.8 Haced pues Frutos Dignos De arrepentimiento Lo repetimos Haced Es decir Hagan Hagan pues Frutos Dignos De arrepentimiento Eso es justicia Si tiene duda En cuanto a lo que es La shalom Escuche En la serie Frutos Del Ruach Hakodesh El tema La paz La paz ¿Qué es la paz? ¿Sí? No tiene nada que ver Con contención Con celos Con Con enemistades No, no, no Nada que ver con eso Amados Por eso dice Los que hacen la paz Los verdaderos creyentes Reconcilian Las diferencias Tanto en la familia Por eso somos Dice la escritura Que somos pacificadores No personas Que estamos Con el rifle Con el fusil Para ver Quien se nos acerque Y dispararle Y son todos enemigos Y hay que matar Cuantos más matemos Mejor Así no es Amado El conocer la Torah Es ser un embajador De Mashiach En la tierra Y es una gran responsabilidad No es para que te pongas Sectario Y empieces a hablarle mal A todo el mundo Y que todo el mundo Está maldito No es así Es llevar Las buenas semillas Para que el Elohim De paz Haga la obra Vamos a ir a Primera Tesalonicenses 5.23 Fiel es el que os llama El cual también Lo hará Verso 23 Y el mismo Elohim De paz Os santifique Por completo ¿Qué significa Que los santifique? Que los consagre a él Que los aparte Plenamente Para él Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensiblemente Para la venida De nuestro Adón Yashua A Mashiach Porque fiel es el que os llamó El cual también Lo hará Entonces en resumidas Amados Ajim ¿Qué hemos aprendido De este capítulo 3 de Yaacov? ¿Cuáles son Algunos pecados Del hablar? Y quiero que tomen nota Usted que le gusta Estudiar las raíces hebreas De nuestra fe Fíjese que en la Torah Vemos Un mar Inagotable De jojma De sabiduría Y de claridad Para aquellos Que amamos al Eterno ¿Cuáles son Algunos pecados Del dibur Del hablar? Bueno el primero Si quiere anotarlo Se llama Regilut Regilut Que significa El chisme El chisme Y está en nuestra página También el tema El chisme Puede usted Escuchar el tema ¿Qué es el chisme? Sabemos Que la noticia No es toda la verdad Y lo decimos Sabemos Que la noticia No es toda la verdad Y lo decimos Estamos frente A una difamación O una calumnia Eso es Regilut Es un pecado Delante del Eterno O sea Sabemos que la noticia Es verdad Y pensamos Que muchos O todos deben De saberlo Entonces estamos Frente al chisme Y estamos frente A la murmuración Pensamos Que todo mundo Tiene que saberlo Es desparramar Cosas Deshonestas Chisme Murmuración Santiago 4 11 Dice Hermanos No murmuréis Los unos de los otros El que murmura Del hermano Y juzga a su hermano Murmura de la Torah Y juzga a la Torah Pero si tú juzgas A la Torah No eres hacedor De la Torah Si no eres un juez Como que tienes La capacidad De cambiar La Torah Ay, ay, ay Hermano No murmuréis Los unos de los otros Regilut Eso es regilut Murmurar Chismorrear Ser un chismoso Dos La Aquifá ¿Qué es la Aquifá? La indirecta Hablar Y decir Indirectas Ese es un pecado Es un silencio Embarazoso Cejas Arqueadas Mirada Burlona Es pecado No tenemos que decir Las cosas En la cara Para que la comunicación Sea clara Y dura La indirecta La indirecta La indirecta Tres La Ithamfut ¿Qué es la Ithamfut? Es la adulación Mire cuántas cosas Aparecen en la escritura La adulación Si el chisme Es decir a espaldas De una persona Lo que uno no le diría Teniéndola enfrente O sea Decírselo en la cara La adulación Significa Decirle de frente Lo que no diríamos A sus espaldas Le expresamos un cumplido Le elogiamos Pero insinceramente Hipócritamente Esa es la adulación De frente Elogios Todo falsedad ¿No? Hipocresía Eso se llama adulación Proverbios 29.5 Dice El hombre que lisonjea A su prójimo Le tiende red Ante sus pasos Repito El hombre que lisonjea A su prójimo Le tiende una red Ante sus pasos Bueno Un hábito con propósitos De manipulación Es la adulación ¿Sí? Hablar Muy bien Endulzar a la gente Como dicen por ahí Tirarle flores Pero para conseguir Un objetivo Manipularlo Adulación Es un pecado Y todo eso Está en el hablar Amados Todo eso Está en el hablar También el punto 4 Es el Bikoret O el Bikoret Es la crítica Hablar Y criticar Tiene como propósito Mostrarnos sabios Superiores Rebajando a otros Con nuestra crítica O Hacer pequeño Y sin valor El trabajo de otros Criticar Por eso yo le dije Si usted va a criticar Póngase a trabajar Amado Trabaje Pero como no tiene idea Trabaje Y entonces le vamos a escuchar Su crítica Pero una persona Que no hace nada Sobre todo los que están También a través de internet Los quiero ver trabajando A Jim El eterno más que yo Trabajando Para el reino Del eterno Y entonces se van a aceptar Críticas Pero gente que critica Y no hace nada No amado Pero con eso Hacemos dulce Está llenísimo En el mundo Rebajar A otros Con la crítica También es el mecanismo De autodefensa De ataque De revancha De celos Y de envidia La crítica La crítica constructiva Su propósito es mejorar Las condiciones O la conducta Dice Mateo 7.1 No juzguéis Para que no seáis juzgados Mateo 7.1 No juzguéis Para que no seáis juzgados Entonces son ejemplos De pecados Y son pecados Que se cometen al hablar Con la lengua Tan solamente Con un pequeño miembro Se cometen todos estos pecados ¿Ya los anotó? Regiluta Kifá Ahí están Y me gusta En el contexto A verlo Porque tiene más profundidad El significado De estas palabras Ahora ¿Cuáles principios Ayudan a hablar bien? Ya sabemos Lo que está mal Pero ahora ¿Qué es lo que está bien? Anote Aprender a escuchar Aprender a escuchar Acuérdense Que fuimos creados Con dos oídos Y una boca Aprender a escuchar Aprender a escuchar Ya de hecho Lo estudiamos en Jacob Que dijo Mayrlishmoa ¿Qué era Mayrlishmoa? Rápido Para poner atención Con el oído A escuchar Prontos para oír Lentos para hablar Lo dijo Lo dijo Jacob Aprender a escuchar Dice Proverbios 18 2 No toma placer El necio En la inteligencia Si no se deleita En ventilar Sus propias opiniones Lo dijo Hacham Shlomo En Proverbios 18 2 Otro consejo Buscar La ayuda Del maestro Buscar La ayuda Del maestro Dice el Salmo 141 3 y 4 Pon Guarda Mi boca O Yahweh Guarda La puerta De mis labios No dejes Que se incline Mi corazón A cosa mala Y ya sabemos Lo que está mal Así que Nuestro corazón No se inclina A esas cosas A la adulación A la manipulación A la habladuría Al chismorreo Etcétera No, no, no Eso no Pon Guarda mi boca Abacadosh Guarda la puerta De mis labios Y obviamente Que nuestro corazón No está inclinado a eso 3 Pensar Antes de hablar Ya lo mencionamos Pensar Antes de hablar Dice Proverbios 15 28 El corazón Del justo Del sadic Piensa Para responder Mas la boca De los impíos Derrama Malas cosas El corazón Del justo Piensa Antes de responder Pero el impío Enseguida Derrama Malas cosas 4 Discernir La necesidad Del momento Discernir La necesidad Del momento Vamos a Efesios 4 29 Ninguna palabra Corrompida Salga De vuestra boca Sino la que sea Buena Para la necesaria ¿Qué cosa? Edificación A fin de dar Gracia A los oyentes ¿Qué es gracia? Favor del eterno O sea que el eterno Ponga su favor Ponga su Su amor Su voluntad Preciosa Con las personas O sea Cuando usted le enseña Torá a otra persona Le enseña a Torá A los niños Le enseña a Torá A otra persona Le está sacando Un grave error Y usted lo que está haciendo Está siendo una intercesora Al sacarlo de la mentira Y hacer que el favor Del eterno Venga con esa persona Y las maldiciones Huyan Se escapen Pero si la persona Sigue en la ignorancia Y sigue Obrando mal Y no se le enseña El camino de la verdad Entonces la persona Está como desprotegida Por eso dice Efesios 4.29 La que sea Buena Para la necesaria Edificación ¿Cuál es el punto 4? Discernamos La necesidad De cada momento Discernir Y eso es algo espiritual Eso no es intelecto Eso es algo espiritual Es algo un don Que viene de lo alto Es discernir Lo que realmente quiere Lamentablemente Muchas veces La gente quiere escuchar Lo que quiere Su concupiscencia Entonces cuando usted Le dice No No es así Ya empieza a hacer El berrinche Ya se enojó Ya no es el eterno Hablando otra vez de él Ya me dijeron que no Me dieron la negativa Pero eso es por el capricho Que quiere hacer Se quiere salirse Con la suya Entonces va a ir a otro lado A que le digan Lo que quiere escuchar También le dicen lo mismo Vamos a otro lado Y saltando de rana Como rana ¿Sí? De piedra en piedra Saltando Saltando A ver Dónde me dicen Lo que quiero escuchar Y así no es Amado La persona Que tiene El Ruaj A Kodesh Le va a decir lo mismo No hay 3 4 Ruaj A Kodesh Es uno solo Y el Ruaj No miente 5 Valorar El silencio Dice Proverbios 11 12 El que carece De entendimiento Menosprecia Es decir Habla mal A su prójimo Mas el hombre prudente Calla Por eso antes De ensuciar Mejor callar Estaba por ahí ¿No? La frase Si no tienes nada bueno Que decir Nada edificante Usa el ¿Cómo es? Usa el mejor Lenguaje del silencio ¿Si? Algo así dice la frase El lenguaje del silencio Ese pero no falla Amados No falla Si no tienes nada Importante que decir Mejor cállate ¿Lo anotó? Proverbios 11 12 Menosprecia ¿Qué es menosprecia? En el hebreo Es hablar mal A su prójimo Habla mal de su prójimo ¿Por qué? Porque no entiende No hay Torah No hay luz No hay Ruaj HaKodesh Va a hablar cosas malas Pero la persona Que es prudente Cierra la boca Calla Y se limita a escuchar Hasta cierto punto Porque el sadic No se siente a escuchar chismes El sadic Empiezan con el chisme Se levanta Uno Abre su boca Para decir Cállate Deja de hablar mal Porque eso es una persona Con valor La persona cobarde Dice Yo no me meto Yo no vi nada No escuché nada Quédense ahí Muéranse en el pozo De la mentira Yo me voy Yo corro por mi vida No más Eso está mal Eso va en contra De la Torah Si nosotros Tenemos la posibilidad De salvar a alguien Del mismo infierno Tenemos que hacerlo Y la Torah dice Cuando la vida De tu prójimo Estuviera en peligro Extiéndele la mano Y sálvalo Sácalo del error No vaya a ser Que por un chisme Se vaya al mismo infierno Hasta aquí Completamos El estudio De Yaacob Santiago Esperando que Abba Kadosh Siga ministrándonos De su palabra Vamos a darle gracias Al Abba Kadosh Por su instrucción Y que realmente Sea su palabra Puesta en cada corazón Que él ponga Guarda nuestros labios Que hablemos solamente Su verdad Su justicia Abba Kadosh En el nombre bendito De Yahshua Amashia Hacemos tefilá Con gratitud Con agradecimiento Porque nos amas Porque nos das Tus consejos Que son verdad Que son luz Para nuestro caminar Abba Kadosh No solamente te pedimos Que guardes nuestros labios Sino que guardes Nuestros oídos Nuestro corazón Padre Sea Entregado a tu plena Voluntad Abba Kadosh Te pido que sigas Ministrando Restaurando Corazones Limpiando Las mentes De toda suciedad De toda cosa ajena Tu presencia Gracias Abba Kadosh Por la vida Y a Yaacob A Shaliyah Por el enviado Que has dado Padre A tu pueblo Israel Para hablar Buenas noticias En el nombre Bendito De Yahshua A Mashiach Inclina tu oído A nuestras oraciones Abba bendito Y gracias te damos Abba Kadosh Por tener un Padre amoroso Por escuchar Nuestra plegaria Nuestro ruego Bendito Rey En el nombre De Yahshua A Mashiach Toda rabá lejá Te decimos Amén Y Amén Amén